Oro vital es una iniciativa de carácter social, cultural y educativo que nace de mi obra Oro, espíritu y naturaleza de un territorio. Es una instalación compuesta por 30 cuadros en los que plasmé un viaje por la riqueza natural y cultural que encontré en el corazón de todos los colombianos. Oro, espíritu y naturaleza es una obra itinerante que ha demostrado su poder y su valor tanto en el país como en el exterior, ofreciendo al público una mirada que descubre el verdadero oro de los colombianos. Oro no es un retrato de mi país, sino un retrato del corazón de la gente de mi país. Mi experiencia personal sobre la reacción que genera esta obra en el público inspiró la propuesta de Oro vital. Oro vital es una iniciativa que invita a mirar con amor a nuestro país y a conocernos y reconocernos a través de los otros, a través de nuestra naturaleza y de nuestra cultura. Hemos creado una propuesta metodológica que nos permitirá replicar mi experiencia con niños y jóvenes a través de talleres de creación y reflexión artística a lo largo y ancho de nuestro territorio. ¿Qué es valioso para ustedes? La exposición se llama Oro, por lo que el oro es uno de los recursos más importantes de Colombia. Entonces, pues representan todos los recursos que tenemos y que son un tesoro muy grande. Habían mariposas, había colores, había árboles. Me pareció muy lindo ver los pájaros. Está el río, iba en la canoa que de un árbol pueden caer las flores. La estructura de los talleres se compone de cuatro momentos. Partimos de un recorrido inicial por la exposición en donde los participantes se familiarizarán con la obra. Después se pasa a una etapa de reflexión colectiva, guiada por un tallerista con la intención de generar ideas y propuestas referentes al tema. Luego, entramos en la parte de creación, donde los participantes realizan bocetos preliminares que serán la base de la obra final y que habrá de realizarse en una segunda jornada. Un aspecto clave de la propuesta es el carácter colectivo del proceso que permitirá crear obras que formarán parte de una gran exhibición. Esa muestra artística colectiva habrá de enriquecer el efecto multiplicador que tiene oro vital. Porque no solo voy a mirar y apreciar aquello que para mí es la riqueza, sino que también voy a ver cuál es el concepto y la simbología de la riqueza para los demás. Lo que queremos es contagiar de manera masiva esa idea de buscar y resaltar los aspectos positivos de nuestro mundo cotidiano y que por cotidiano a veces no podemos ver. No todo lo que es oro brilla, por eso debemos estar atentos y como en la exposición, tomar la lupa y observar detenidamente nuestro vecindario, nuestros bosques, nuestra cultura, para encontrar el verdadero oro de nuestra existencia. No se puede llegar a incluir una sola cosa en la barca, sino que nuestra vida está llena de muchos eventos que vemos diario y también de muchas cosas que no queremos olvidar. Y que aunque nos acostumbramos a verlas en el diario vivir, tienen una importancia. Entonces creo que para mí esa barca no se termina, para mí esa barca hay que continuarla y esa barca nunca va a llegar a estar completa. Queremos ser altamente contagiosos para que cada vez más personas busquen y rebusquen el verdadero oro de los colombianos. El dorado está entre nosotros y si nuestra forma de pensarnos y vernos cambia, estamos seguros de que florecerán nuestros valores y lograremos ser mejores seres humanos. Y solo así iremos construyendo juntos un mejor país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!